Esta asignatura es específica para los matemáticos, ¿ya? El semestre pasado no la tuvimos, pero ahora que estamos mejor, que ya ustedes saben cómo asistir a clases, hacer tareas, está más acostumbrado, retomamos el electivo. Ya, mis niños, aquí lo tengo, matemática diferenciado, que es todos los viernes a las 10 del curso tercero B, ¿verdad? Y función inversa es lo que vamos a ver. O sea, seguimos con funciones, pero esta parte es de diferenciado. Y ahí están ustedes, ¿cierto? Ya graduándose y eso. Que para allá, nuestro objetivo es aprender para, ¿cierto? Esto es rendir una buena prueba y hacer lo que estimemos conveniente. O sea, seguir nuestros sueños. Bien, nuestro objetivo dice, identificar funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, mucha activa. Y calcular función inversa. Espero que lo aprendan y en la práctica ustedes me digan si no entienden. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, más o menos, en qué consiste la función inversa. Aquí hay un ejemplo con algo real. Por ejemplo, el agua. Si pasa por el refrigerador, supongamos que es una función esta, va al congelador y el agua se transforma en hielito. Esa es la función. Transforma en hielito. Y la inversa sería sacar el hielito y el hielo se transforma en agua. A eso se refiere inversa un poquitito, ya para que tengan una idea. Nada más que una idea. Ya. Empezamos con lo que es función, ¿cierto? Que ya lo sabemos. Dice una función es como una máquina, lo que acabo de decir, ¿verdad? Que relaciona números, ¿cierto? De un conjunto con otro. Ahí tenemos una función. Que cada elemento del conjunto de partida, este es de partida, tenga, se relacione una vez con el conjunto de llegada. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Y es importantísimo estos nombres. Sabemos que la imagen de uno es tres. Por lo tanto, la preimagen de tres es uno. Ya. Esta es la imagen y esta es la preimagen. Para que sea función, nosotros examinábamos solamente el conjunto de partida. No importaba el conjunto de llegada, pero ahora solamente vamos a revisar el conjunto de llegada. ¿Sí? El segundo. Conjunto de partida, ¿dónde parto? Conjunto de llegada, ¿dónde llego? Entonces vamos a preocuparnos del conjunto de llegada. Bien, empezamos con la primera. Función. Primero tiene que ser función. Y aquí está el nombre. Inyectiva. ¿Sí? También se llama uno a uno. Una función inyectiva, también conocida como uno a uno, es donde, es una función en donde cada elemento del recorrido significa segundo conjunto, donde están las imágenes, está asociado a un solo elemento del dominio, preimagen. ¿Ya? Significa que si la imagen de A es igual a la imagen de B, significa que A es igual a B. Esto se va a entender más con los ejemplos que vienen. No se preocupen si se enredan o no entienden por qué estamos recién empezando y faltan los ejemplos. ¿Ya, mis niños? Veamos aquí. Primero, esta de aquí, ¿cierto? Es el conjunto de partida, dominio. Es función, porque cada uno se relaciona una sola vez. No hay problema. Ahora, para el apellido, vamos al segundo conjunto, al I. Ya. Para que sea inyectiva o uno a uno, todos los elementos, todas las imágenes, acá están, A, B, C y D, E y F, no son imágenes, no importa que son. Pero A, lo veo al revés, tiene que tener una sola imagen, tiene una. Preimagen, digo, tiene una. Tiene una y tiene una. Como cada elemento o cada imagen, porque la E y la F no son imágenes. Si cada imagen tiene una sola preimagen, es inyectiva. ¿Sí? Veamos el ejemplo 2. Vamos al segundo conjunto, porque ya es función. Voy al segundo. Me fijo. A, la imagen A, tiene una sola preimagen. La imagen B, tiene una sola preimagen, pero miren la C. El elemento C, tiene dos preimágenes. Dos. Entonces, al tener dos, no es inyectiva. de nuevo, esto es función, porque para que sea función, me fijo en el conjunto X, conjunto de partida o dominio. Es función, sí, porque cada uno se relaciona una sola vez. El 3 se relaciona con la C, una sola vez y el 5 también. Pero, para que tenga apellido, que sea inyectiva, veo el segundo conjunto. Para que sea inyectiva, tiene que estar uno a uno. Uno con uno. Uno con uno. Y este, la C, está con dos. Tiene dos preimagen. No es inyectiva. ¿Sí? ¿Dudas? Recuerden que cualquier cosita, usted me pregunta, porque voy a ver la otra. Bien. Acá, explico lo que está arriba. Por ejemplo, F de 3, vamos a función. F de 3 es igual a F de 5, ¿verdad? Las imágenes son las mismas. C y C. ¿Eso significa que el 3 es igual a 5? No. De nuevo, la imagen de 3 es C, la imagen de 5 también es C. Pero, ¿eso significa que el 3 es igual al 5? No. Por eso no es inyectiva, no cumple con esto. ¿Ya? Espero que lo hayan entendido, pero vamos a seguir con más ejemplos. Después de explicar la biyectiva, disculpe, sobre, que tanto yectiva, también me confundo. Función sobreyectiva, también se llama epiyectiva. Cualquier nombre que usen está bien. ¿Ya? Bien, sobreyectiva, ¿qué significa? Veamos, una función sobreyectiva, también conocida como epiyectiva, es una función donde cada elemento del codominio, significa del segundo, tiene asociado algún elemento del dominio. Tantos nombres. Pero fácil. Ya. Primero función, pero ahora para saber si tiene apellido si es sobreyectiva o epiyectiva, tengo que revisar el segundo conjunto. El conjunto de llegada. Se veo. ¿Qué me dice? Cada elemento, cada elemento del codominio, este se llama dominio y este es codominio, muchos nombres. tiene asociado algún elemento. Entonces, en otras palabras, todos los elementos, todos los elementos del conjunto de llegada debe tener una preimagen. No importa si tiene dos, tres, no. Importa que estén con preimagen. A tiene, B tiene, C tiene, sí. Todos tienen preimagen, no importa cuántas. Entonces, ahí es sobreyectiva. La primera, la primera era que cada uno tuviera una sola preimagen. Ahí no importaba si sobraban elementos. Aquí es al revés. Acá no debe sobrar ningún elemento en el conjunto de llegada. Todos tienen que estar relacionados, no importa cuántas veces. Fíjense acá. ¿Por qué esta no es sobreyectiva? Porque me sobran elementos. Tengo el D, el E y el F que no tienen preimagen, no están relacionados, por lo tanto, no es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, sobreyectiva ¿qué es? Todos tienen que estar relacionados, todos. El D y el F no están relacionados, no es sobreyectiva. Sigamos. Si no hay dudas, yo sigo, ¿ya? Veamos. Biyectiva. Bi es de dos. Bis una repetición. Entonces, la palabra dice biyectiva, dosyectiva, ¿qué será? Que cumpla con las dos condiciones, ¿verdad? Una función biyectiva es inyectiva, la primera, que tiene que estar relacionada una sola vez, y epiyectiva, que no debe sobrar ninguna imagen, a la vez. Veamos. Es función, veamos si es inyectiva, la primera, la primera. Para que sea inyectiva, la primera, deben estar las imágenes relacionadas una sola vez, no importa que sobren, veamos, la A tiene una preimagen, la B una, la C una, y la D una. Por lo tanto, es inyectiva. Veamos el epi, epiyectiva significa que estén todos relacionados, que no sobre ninguno. si usted ve ahí, ustedes ven, no sobra ninguno. Por lo tanto, es biyectiva. Pero es fácil de ver porque siempre están uno con uno, ¿ves? Y no sobra ninguno. Veamos esta. Reviso. ¿Es inyectiva? No. ¿Por qué no? Porque la C, aquí está, la C está relacionado, tiene dos preimágenes, no es inyectiva, uno a uno. Es epi, sobre, por supuesto, porque no sobra nada, sobre, sobra. Siempre uno tiene que ver cómo se acuerda. y yo me acordaba así, sobre, sobra. Si sobra, no es sobre. Si se enreda, no me haga caso. Ya. Como falla la inyectiva, la epiyectiva, así es, no es biyectiva porque tiene que ser las dos a la vez. ¿Sí? Ya. Veamos, ahora sí quiero que me participen mis niños, ya sea por chat, como con filosofía, o desmuteándose. Vamos a ver primero si es inyectiva. Inyectiva, recuerden que vemos el segundo conjunto, y para que sea inyectiva, las imágenes deben tener una sola preimagen. Ya. Alguien me dice si es o no es inyectiva. No es, profe. ¿Por qué? Muy bien, Pía. ¿O no, Pía? Sí, soy yo. Es que le estoy conociendo la voz a los que más participan mis niños. Ya, Pía, ¿por qué no es inyectiva? Si quiere me dice, si no, yo lo digo, pero tiene razón. que no tienen solamente una preimagen. Perfecto. Muy bien, porque aquí Z, ¿cierto? Z tiene dos preimágenes, por lo tanto, no es inyectiva porque Y tiene dos imágenes. O sea, Y y Z, había visto solamente Z, y también tiene, y también está, como dice usted, todas tienen dos imágenes. Bien, ¿quién me dice si es sobre, no sobra, como me lo aprendí yo? Sí. ¿Mis pequeños? Sí es sobre. Ya, si quiere me dice por qué. Porque cada elemento de la imagen tiene una o más preimágenes. Perfecto. Porque todos los elementos B tienen preimagen. Muy bien, muy bien. ¿Y será biyectiva, entonces? Yo la respondo esa, está fácil. No es, ¿cierto? ¿Por qué no es? Porque no es inyectiva. ¿Ya? Vamos altos a practicar. Bien. ¿Es o no es inyectiva? ¿Qué me dice? Mi segundo ejemplo. ¿Cómo? Sí es. Sí es. Alguien me habló como de lejos, está el volumen bajito. Sí es. ¿Me querés decir por qué? Porque hay imágenes que tienen, bueno, a ver, tiene preimagen. Todas las preimagenes están con imágenes. De nuevo, otra. Ya. ¿Es inyectiva o no es? Sí es, profe. Sí es. Mi niño, recuerden, el mismo profesor de filosofía dijo que aprender es a base de errores. ¿Se acuerdan o no? No me están asistiendo a filosofía, yo sé, algunos, pero el, ayer fueron casi todo el curso, a clase, con la profe y jefe y todo. Fuimos sí es. ¿Quién me dice por qué? Porque cada imagen tiene solamente una preimagen. Eso. Entonces, es inyectiva porque las imágenes tienen una sola preimagen. Bien. Recuerden que la X no es imagen. Imagen es la Y, la Z, la W y la Q. Ya. ¿Es sobre inyectiva? ¿Es sobre? ¿Por qué? No. No. ¿Por qué no? Porque la imagen le falta a uno. Ah, bien. Como dice, porque la imagen, o sea, esto, las imágenes le faltan, ¿cierto? Como dice ella, uno. La X no tiene preimagen, le falta. Esta es una L, supongo. La L tampoco tiene preimagen, por lo tanto, sobran. Si sobran, no es sobre. No es sobre, porque Y, me faltó Y, no tiene preimagen, pero la X tampoco tiene. Por lo tanto, no es biyectiva porque no es sobreyectiva. Me acordé de la clase de matemática que hablaba mucho que la varianza, el conciente de variación, me mareaba yo con eso. Lo mismo. Y acá son tres nombres muy parecidos. Ya sigamos. Bueno, la figurita que les puse, ustedes saben que yo me estoy proyectando más que nada para cuarto, su graduación, y bueno, su futuro exitoso que van a tener todos. veamos este otro ejemplo. Es inyectiva, inyectiva, aprendamos los nombres, inyectiva, inyectiva, inyectiva. Es inyectiva Sí. Sí. ¿Por qué? Porque cada imagen tiene una sola preimagen. Perfecto. Bien, se están aprendiendo. Bien. Ya. es sobre, ¿quién me dice? Sí. Sí. Bien, ¿por qué? Porque todas las imágenes tienen una preimagen. Sí, todas las imágenes, pero es mejor que no sobra. No sobra. Ah, pero no, no, ¿a qué le pego? No, mi niña. Sí, eso. Yo entendí a mi niña, pensé que era la Vale, cuando dijo que tenían todas imágenes. Claro, todas tienen imagen, no sobra ninguna. ¿Cierto? Eso es. Entonces, es sobreyectiva. Yo contesto esta. Por lo tanto, es biyectiva. ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones bi, yectiva. Son todas yectiva. Entonces, biyectiva es una forma de aprenderlo. Veamos la otra. Bien, ¿es inyectiva? Sí, no. Sí, no. Dudas, ¿será verdad? ¿Qué es la verdad? No, porque la imagen tiene más de una preimagen. Perfecto, perfecto, muy bien. No es. Recuerden que es importante también aprender a argumentar, ¿sí? Eso es un objetivo también de, digamos, de la enseñanza media, tercero, de cuarto, etcétera. Aprender a argumentar. Muy bien. No es. Es sobre ¿yectiva? ¿Sobre yectiva? Sí. Sí, ¿por qué? Y a lo mejor no lo saben decir con, díganlo con sus propias palabras, no tienen que decir lo mismo que digo yo. Ya, yo lo digo. Ya, es, es sobre porque porque todos los elementos del conjunto B tienen preimagen o no sobra ninguno del conjunto de llegada. Ya. Es sobre yectiva. Es B entonces, B yectiva. Es B No es B. Eso, por ahí, ultratumba. No sé por qué se me fue para allá. Bueno, algo apretaré. Disculpen. Vamos con la siguiente. Mire, les voy a enseñar ahora cómo se ve en los gráficos. Recuerdan que para que fuera función yo tiraba una rayita así y si tocaba en un solo punto era función. ¿Sí? Ahora, para revisar si es y sobre B yo la recta la trazo hacia el otro lado. ¿Ya? Al otro lado. No se me confundan. Para que sea función yo la trazaba así. Ahora, como estamos viendo, porque recuerden que este es el conjunto de partida, el X. ¿Ya? Dominio. y este es el conjunto de llegada, la I, recorrido. Y lo que estamos viendo es el segundo conjunto. Por eso la línea va en el segundo conjunto. Ya. Veamos. para que sea inyectiva in tiene que tocar en un solo punto. ¿Por qué en un solo punto? Porque las imágenes deben tener una sola preimagen. Por eso es un puntito no más. Y si usted la mueve hacia abajo siempre va a tocar en uno. como siempre toca en uno es inyectiva. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para que tenga apellido la función trazamos una línea recta paralela, estas son líneas paralelas al eje X, paralela. ¿Sí? Trazamos una paralela al eje X. Y si nosotros la movemos y siempre toca en un punto es inyectiva porque significa que tiene una sola preimagen. ¿Ya? Para que sea sobre para que sea sobre todos estos puntitos tienen que tener preimagen. Todos, todos, todos. No importa si tienen una, dos, tres, no importa. Entonces, si yo bajo deben tocar en alguna parte la curva. Si yo bajo siempre la está tocando. no importa las veces que intersecte a la curva. En este caso a la recta. De nuevo, para que sea sobre todos los numeritos de aquí, ¿ves que está rayadito con rojito? Todos ellos, todos, ya, deben tocar en algún punto la recta. Para que sea inyectiva siempre tiene que ser uno, obligatoriamente uno. para que sea sobre la tiene que tocar solamente, no importa cuántas veces. ¿Ya? Entonces, es sobre. Entonces, billetiva significa que todas las rectas son billetivas, todas. Ahora, si usted se fija aquí, dice f de x igual a 3x menos 2. esta es una función lineal. ¿Sí? Entonces, si nosotros la graficamos, se acuerda que lo hicimos muchas veces, nos daba una línea recta. Entonces, todos los que tengan esta fórmula son funciones billetivas. Por lo que les acabo de explicar. ¿Dudas? ¿Sí? Ya. Vamos al otro gráfico. Tenemos una parábola. Recuerden que la parábola es una función cuadrática, por eso está al cuadrado. Cuando está elevado a 1 es una línea recta. Eso ya lo vimos. Cuando es al cuadrado es una parábola. Entonces, también ponemos rectas. Ahí está. ¿Alguien me quiere, si no lo entienden, no me dicen? ¿Alguien quiere decir si es o no inyectiva? No es. Muy bien, no es. ¿Me quiere decir por qué? Si no, no importa. Porque la línea que se traza toca en dos puntos con la parábola. Eso. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Entonces, no es inyectiva porque este numerito que está aquí tiene dos preimágenes. Muy bien. Ya. Fíjense bien. Esto lo puedo explicar. Es sobre inyectiva. Si alguien lo ve, me dice si no, yo lo explico. ¿Qué creen ustedes mis alumnos? que no tampoco. ¿Me quiere decir por qué? No importa si no lo dice. Porque la recta de las i, o sea, las imágenes, no todas tienen una preimagen. Perfecto. Miren, aquí está la línea, la bajamos, ¿verdad? La bajamos, pero llegamos a una parte que no tiene preimagen, como dice mi niña. por lo tanto, esta no es sobre porque hay elementos, imágenes, recuerden que las imágenes son las i, que no tienen preimagen. Por lo tanto, no es inyectiva, como me dijeron, porque tiene dos preimagen. No es sobre inyectiva porque hay una parte que no tiene imagen. Por lo tanto, no es biyectiva. Bien. Veamos esta. Sin la rayita. ¿Qué me dicen con inyectiva? In. Inyectiva puede ser, no puede ser. si no pueden, yo lo digo. Si nosotros tiramos una línea, ¿sí? Tiramos una línea, fíjense, la tiramos, a lo mejor se confundieron aquí, pero aquí nunca es derecha, esta no es derecha, es siempre curva. por lo tanto, si tiran una línea, ¿será inyectiva? Sí, porque siempre va a topar o interceptar en un punto la curva, siempre en uno. ¿Ya? Por lo tanto, es inyectiva porque todas las imágenes, todas, se fijan porque esto sigue para acá y esto sigue para allá, todas tienen pre-imagen. Ahora, esta es la figura de un x cubo, ¿sí? Por lo tanto, cuando tengamos x cubo, una función, yo les coloco un x cubo, al tiro usted dice biyectiva, ¿sí? Todas las x cubos son biyectivas. Entonces, tenemos que es inyectiva, vuelvo a repetir, si tiro una línea, va a interceptar un puntito, en un. Si es sobre, todas tienen, todas, y es biyectiva porque cumple con las dos condiciones. Veamos, ¿se acuerdan de esta función exponencial? ¿Ya? que es materia de matemática común. ¿Ya? Alguien me dice si es in recuerde que tiramos la línea imaginaria, pero aquí hay líneas, miren. ¿Alguien me dice si es in ya? aquí está. Es in, miren, no importa que sobre para abajo, ¿por qué? Esta sigue para allá, ¿verdad? Porque si yo tiro una línea, no importa que acá no tenga, yo reviso la pura línea, reviso aquí nomás, para que sea inyectiva, siempre va a tocar en uno, no importa si acá sobran, ¿sí? Para que sea inyectiva tienen que tocar la gráfica, aunque sea un pedacito, en un punto, por lo tanto es. Aquí me fijo que estén todos relacionados, no es, ¿por qué? Porque todos estos tienen preimagen, pero acá, si usted se fija, no hay, están sobrando, si sobran, ¿cierto? Si sobran, no es sobre, ¿por qué no sobre inyectiva? porque no están todos relacionados y una parte que no, por lo tanto, no es inyectiva. ¿Dudas? Ya. Aquí vemos, voy a verla ahora, ya, perfecto, alcanzamos a ver función inversa. Ya sabemos lo que es inversa, ¿verdad? Más o menos, ni idea. En los números tenemos inversos también, el 3, menos 3, el de menos 5, 5. Bien, sea f una función, primero tiene que ser una función, que asigna los elementos del primer conjunto, un elemento de un segundo conjunto, ¿sí? Ahora, es aquella que hace el camino inverso asignado un elemento, y el elemento x. Lo explico. si tenemos una función así, donde la imagen de A es 3, imagen de B es 1, imagen de C es 2, dominio recorrido, y si es inversa, significa que este va a estar primero y este va a estar segundo. ahí está, ¿se fija? Lo cambiamos, el conjunto y está primero, ahora son las, el conjunto de partida, ahora es el dominio, y el conjunto x lo ponemos acá, y lo ponemos al revés. El 1, se fija, que B estaba relacionado con el 1, entonces ahora el 1 con el B. el 2 se relacionaba con la C, o sea, C con 2, y ahora 2 con C. El 3, acá, de nuevo, A3, 3A, revés, B1, 1B, C2, 2C, es al revés, función inversa, ¿sí? Aquí lo tenemos, imagen de A es 3, inversa de 3 es A, es al revés, eso es una función inversa. Ahora, ¿cómo yo determino, o saco, calculo, o encuentro una función inversa? Me tienen que dar la función y yo saco la inversa. ¿Cómo? Ya, ejemplo, porque los ejemplos son lo mejor para entender. Tenemos, aquí primero, la función igual a 3X más 1. Recuerden que FX es igual que yo pusiera Y, porque para graficar ponemos Y, ¿verdad? Ya, entonces, realizamos los siguientes pasos, como una receta, atentos. Dice, se despeja la variable X, esta X se despeja, ¿sí? En la función de la Y, en función de la Y. Ahí está, ¿cierto? Esta es Y igual a 3X más 1. ¿Ya? 3X más 1. La despejamos, para despejarla, recuerden que primero ya cambiamos el 1. Entonces, el 1 al otro lado queda Y menos 1 igual a 3X. Bien, estamos dejando solita la X. Ahora, el 3, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿pero a quién? A todo lo que está este otro lado. Ahí. Por eso es la línea de división. ¿Por qué? Porque pasa dividiendo todo lo que está este otro lado. A eso. Y ahí ya la despejé, la tengo despejada. ¿Qué hacemos ahora? Se intercambian las variables X por Y. Significa que, donde está la X pongo la Y, y donde está la Y pongo la X. Aquí está. ¿Ven? Donde está la X pongo la Y, y donde está la Y pongo la X. La puse para el otro lado, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora, ustedes saben que la Y, ¿cierto? Como dice acá arriba, es igual a F de X. Por lo tanto, lo reemplazo. Aquí está. pero ahora la Y es la inversa. ¿Sí? Ahí está. Vuelvo a repetir. Parto de una función. Ahí está. Al despejar la X, yo estoy sacando la inversa de esta. Entonces, F de X es 3X más 1 y la inversa es X menos 1 partido por 3. Entonces, ¿qué hay que saber? Hay que saber despejar. Es muy importante saber despejar. ¿Ya? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? Hay que despejar. Ahora, para que una función tenga inversa debe ser biyectiva. Ya, eso no lo dije. Entonces, 3X más 1 si nosotros la graficamos da una recta. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Y qué dijimos? O dije yo que todas las rectas eran biyectivas. Por lo tanto, le puedo sacar la inversa. Bien. Este bonito lo puse todo es porque estamos en algo más serio y ya no hay monos. Ya, sino que tengo aquí una futura profesional. metida en sus libros. Y en clases. Veamos. Ya, mis niños, ahí está primero la función. Ustedes dirán, oh, qué difícil dividir por dos, pero si está dividiendo, pasa multiplicando. Muy sencillo ya. Igualamos a Y, significa que en vez de FX, ¿cierto? ponemos la Y. Bueno, lo cambiamos, pero es lo mismo. Ya. Despejamos, ¿verdad? Entonces, ¿quién sale primero de aquí? El más, el menos 3. lo pongo como más 3. Ahí está. El que está con menos, está más acá. ¿Cierto? Ahí está. Y este queda igual. Ahora, el 2, como está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Por qué paréntesis? Porque multiplica a todo esto. Igual que la rayita de división, ¿se acuerda? Entonces, como el 2 está multiplicando, va dividiendo, pasa multiplicando a todo, ya, a toda la expresión que está al otro lado. ¿Sí? ¿Dudas con la aquí? 2, pasa para acá. Paréntesis, porque son dos términos. Si hubiera solo la y, no pongo paréntesis, pero hay dos paréntesis. ¿Ya? Ahí despejé la x. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos las x por las y, y me queda así. ¿Dónde está la x? Pongo la y. ¿Dónde está la y? Pongo la x, y ya tengo lista la inversa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en vez de y, pongo inversa de x, y tengo la función. Esta función, es la inversa de esta. Me han chateado mucho, espero que no sean mis niños. Miren, si nosotros graficamos esta, voy a verla ahora, ya estamos terminando, termino acá. si graficamos esta, nos da esta línea recta. Si graficamos su inversa, nos da para el otro lado. Miren, aquí corta el 6 en la x, y aquí lo corta en la y. ¿Sí? El menos 3 está en la y, y el menos 3 está en la x. es su inversa. La próxima clase lo vamos a seguir estudiando, voy a seguir dándoles ejemplos, ¿ya? Y voy a ir rapidito en esto, chicos, que nos quedaron ejemplos para mostrarles ejercicios de la prueba de transición. Está así porque corté y pegué de la misma prueba. Recuerden que estoy preocupada de eso, porque si nos preparamos año y medio, estamos al otro lado a fin de año. Entonces dice, ¿cuál es la función inversa de esa? ¿Se fijan? Pide la inversa. Ah, y aquí la tengo hecha, pero bueno. Aquí tenemos otra de inversa, pero, esto lo vamos a ver en la próxima clase, y un arbolito para la tarea. Tenemos un ejercicio y dos ejercicios. Pero esto es para la otra clase, y terminamos con esta, este monito, no monito. Esta diapo, cierto, que este es el camino a lo que usted quiere. Sea seguir estudiando o no. Ya, mis chicos, eso sería lo que me quedó la otra semana.